Este lunes fue revelado el primer póster oficial de la película Sonic the Hedgehog. Te puede interesar, videojuegos, la nueva, medicina para enfermedades crónicas, la imagen del erizo azul de la compañía de videojuegos SEGA, incluye la leyenda, un héroe a toda velocidad, característica principal del personaje. También ve, Spider-Man, The Walking Dead y Dragon Quest IX, lo más esperado por los gamers de acuerdo con el póster. La fecha de estreno mundial sería el próximo 8 de noviembre de 2019. Sonic es el personaje más famoso de SEGA, empresa desarrolladora de videojuegos que lanzó al erizo azul en 1991 y que ha sido protagonista de títulos también de caricaturas y cómics. Cine, cine, cine. Cine, cine.